Hola chicos, bienvenidos a un nuevo canal de Ectron 2007 Estamos aquí en Fortnite En dúos con Álvaro Hola Y por fin ya somos los 37 suscriptores Me pido lo del centro, Álvaro Lo siento Me lo he pedido yo Me lo he pedido yo No, no, no El centro es el comercio Yo por fin ya lo he marcado Bueno, da igual en fin Da igual, yo que sé quién va a caer A lo mejor no caes ni tú ni yo Y cae un tío enemigo Si no cae nadie me lo pillo yo Vale, me lo pillo yo Al millar la hamburguesería No, no, a esta casa Victoria, ayúdame bien contigo Que tengo aquí un tío A la casa Ya estamos tío Que no lo sabes matar Yo no tengo arma Un escar Me pido esta pipa Lo siento Me pido esta pipa Me perdona Si, si, si Si, si Tengo escar No pasa nada Mejor Mejor Podemos ganar Ven Vale Déjame por favor Lutearlo Porque Porque nada Porque estoy muertísimo Sal, sal, quita Madre mía Madre mía Van a ver Ahora van a venir Ven Ven, ven Por favor Rompe la trampa Ahí había una escopeta Tío A ver Quítate Es que No, uno está tocadísimo Lo tenía Esa no, esa Esa La otra La otra es un tiro De nada, eh De nada Vale Bueno A un tiro Aquí le he metido Headshot Venga Tiene El botiquín Bueno Mira Hacemos esto Me tomo el botiquín No Tú Bueno Me importa un poco Tú te tomas tres Y luego me das Las doce Que te sobran No, no Tengo quince Y otras tres Me sobran Pues toma Dame quince Viene más gente Hay Hay un tío Ven Está muerto La corredera La corredera La corredera La corredera esta No, porque me ha robado las balas Que no te digo Tenemos Tengo que decir que me ha robado un poco la kill Pero bueno Vale, pero dame balas de escopeta No te digo Ahora te importa la kill Tengo súper pocas Sí, pues yo tengo nueve en la táctica Y una en la mochila Una en la mochila es imposible Mira, te lo prometo Te mando cacturo Son Que no Que no me mandes nada, tío A ver si ha gastado balas Yo también Este tío también había gastado balas Da igual Matamos unos cuantos tíos Y ya no llevamos balas No importa Es que tío Pidiendo Que está looteado No Tú no looteas nada más Vamos al punto No está looteado No, da igual Vamos al punto Hay una car épica No, no, da igual Vamos al punto Pues pillala Si quieres A ver La fama es mejor Pero bueno Decid por los comentarios Que es mejor Es caro famas Las dos cosas legendarias Yo digo Que es mejor famas Sin duda Sí, yo también Sin duda Vaya Vaya Ominis No era una car Era un fusil de asalto Con mira Pero ya he equivocado Aquí hay mini Vale, dame uno Te vas a jugar Haciendo un Intentado De vida Pero ven ya Tío Álvaro Bueno Si tú quieres morir Vas a morir Pero yo no Bueno No, no Yo estoy viendo Ya estoy No, no Es que mira Donde tienes ya La tormenta La tienes en el culo Ay, gueta No Por eso digo O corres ya O te pilla Y te mata Bueno Yo tengo un automático Puesto Que se puede ir más rápido Es que en automático Se va igual Como si en automático Fuese flash Estoy escuchando a gente Con el coche Escucho a gente Súper cerca Con el coche Si es en piso No, en piso no En túneles Hay gente Pero tenemos que ir Para el punto A mí Díjate lo que ya anda Sí, pero a ti Te pilla Eh, ven Aquí se están reventando Rabio Yo Se tiene que subir En la montaña Vale Muerto No lo he matado yo Pero Le he quitado La mayoría de vida Siendo contigo Lo más rápido Que puedo, ¿vale? No sé A ti ya te ha pillado Va, pero no me vas a quitar Tanta Tanta vida No, no Ja, ja O 40 Ya que hay gente ¿Cómo estáis? Mira ¿Va? No 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 Cuidado, que te meten un límipazo o lo que sea, se cubre Molesta, molesta Vamos a rushear, vamos a rushear Eso dejas muy alto Vale, herido No, no te metas Está tocado, tocado No, está tocadísimo, por favor Buena Espera Déjame el otro luz, por si No, no, sí, hombre, que tú llevas más buen luz que yo Si yo estoy en la mierda Calla, 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 que no me interesa ahora mismo Ahora rompemos las trampas Ya, ya Rompe, rompe Ya está Ven, mira, pero que aquí hay un luz, ven Mejor me meto yo Vale Estamos muertos No, no, mira Hacemos esto La pistola la voy a dejar Lo ves, es que a ti solo te interesa el luz, tío Tienes Tienes algo, no sé, lanzadera o algo Nada Vale, pues Mira, vamos a hacer esto ¿Tienes vendas? Nada, no tengo nada Lo siento No, ya estamos muertos los dos No sobrevives, Héctor ¿Qué no? Yo sí que sobrevivo Tengo sorbete y trece vendas Hostia Ganala por mí, Héctor Espera, que a lo menos No sé si voy a llegar Espera, ¿eh? Si ahora me encuentro, por ejemplo, un botiquín Me lo tomaría Luego me echaría en nada Y seguiría yendo para el punto Le voy a apurar lo máximo para las vendas Porque tampoco me quiero parar Ahora Me pongo a veinte y pico Y cuando vuelva a estar a diez Me pongo otra Vale, no pasa nada esto Bueno, si me mata ahora la tormenta Quiero que dejéis un pedazo de like Porque La ganaría, ¿eh? Si no me matase la tormenta Así que, Álvaro A ti solo nada más te interesa el loot No, te lo prometo No me interesa Lo que me interesa es ganar No, porque antes Déjame este loot, ¿vale? Mierda Llegan a ver vendas aquí Vale, ahora va a empezar a quitar de dos en dos Vale Pero yo creo que llego, ¿eh? Tengo un sorbete ¿Se ha ahí parado? Corre, corre Sí, sí que llego, ¿no? Vamos a ver No sé si llego No, ¿qué dices? No, no, no El sorbete no va a valer para nada Lo que vale la pena ahora son vendas y vendas Ah, te echas vendas y después el sorbete Y vas a... Sí, pero me quedan solo cinco vendas Sí, sí, llega No, no llego Bueno, sí que llego, pero chunguísimo Voy a llegar en la mierda Venga Venga, me la juego No me echo ninguna venda más Cúrate Me echo la... Qué asco de vida Bueno, por lo menos estabas un poco de vida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De atrás? No, de atrás no Mira No voy a gritar ni nada Básicamente solo porque estamos en... En un vídeo Pero... Si no... Hubiese hecho algo Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho esta partida, ¿vale? Ha sido una partida bastante guay Lo único que la tormenta nos ha fastidiado la vida Pues bueno Álvaro No hemos dicho los likes Así que adelante Di los likes Cinco Cinco likes para más vídeos con Álvaro Compartidas súper épicas Y bueno Hasta la próxima Ah... Ah... PlayStation ¡Gracias!